¡Suscríbete al canal! Una alergia. Acompáñeme a investigar esta casa que podría ser la suya y así descubrir quiénes son los verdaderos culpables de las alergias en casa. Hola, Lenita, ¿cómo estás? Bienvenida. De nuevo, cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? El día de hoy, doctor, nuestra asistente del día es una televidente que viene de San Borja. Yo la escuché estornudando hace un rato, así que creo que ella nos va a dar mucho para hablar el día de hoy. Ella es Elvira. ¡Adelante, Elvira! ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchísimo gusto de tenerla por acá. Gracias por invitarme. Elvira, cuéntame una cosita. ¿Tiente usted a, por ejemplo, levantarse con la nariz tupida o algo que descubra o que haya descubierto usted que le produce una reacción alérgica? Sí. Cada vez que abro mi closet o sacudo la ropa de la cama del cuarto, estornudo. Acompáñame un ratito porque tenemos una animación bien interesante. Tenemos una mujer joven aquí y vamos a ver qué es lo que se produce. Existen diversos tipos de alergenos, muchísimos, y en la casa encontramos a la mayoría de ellos. En este caso, estas bolitas amarillas van a ingresar por las vías respiratorias altas, atraviesan nuestros bronquios y llegan a colocarse en el tejido bronquial. Hay unas células que están preparadas para reaccionar y llaman a otras células que se llaman mastocitos o células cebadas, que son ricas en una sustancia que se llama histamina. Por eso tomamos antihistamínicos cuando estamos con alergia. Esta célula se hace sumamente reactiva y capta los alergenos produciendo una reacción inflamatoria que afecta al corazón, afecta y produce una especie de taquicardia, ¿de acuerdo? Y esa es una típica reacción alérgica, que puede ser desde niños muy pequeños hasta adultos muy adultos, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a pasear por una casa para ver quiénes son los verdaderos culpables de estas alergias. Acompáñame, por favor. Ponme acá un segundito. Ponme acá un segundo porque, mire, quiero mirar esto. Yo tengo acá un agente causal de las alergias. Tengo así. A ver, por favor, agárralo un poquito y usted se va a sorprender. Mire usted. Vamos a ver qué hay acá, qué hay acá. Ay, Dios mío. Ay, qué triste. Amigos, son cucarachas. Ajá. Estas cucarachas, usted dirá, las cucarachas, qué raro, ¿cómo me van a dar alergia a las cucarachas? Señora, si usted encuentra en su cocina una cucaracha, lo más probable es que hayan 800 más. ¿Qué es lo que produce la alergia a las cucarachas? Varias cositas, pero yo me vengo por acá un segundito. Me espera, por favor, Elvira. ¿Y qué es lo que hay acá? Estos son huevitos de cucaracha. Huevos de cucaracha, efectivamente. Y la cucaracha come. ¿Y qué come? ¿Qué produce cuando come? Después hace deposiciones. Esas deposiciones mezcladas con los huevitos se van al aire. Puede producir severas dermatitis. Y esto es alergia a la piel. ¿De acuerdo? Y es producida por esto. Ahora, ¿dónde las encontramos? Un momentito porque tenemos acá. Si nosotros estamos así y no lavamos, por ejemplo, esta licuadora, la tenemos acá, y la dejamos así, la cucaracha va a querer pasearse y se va a poner por acá. Acá es donde va a poner sus huevitos. Porque ella come los desechos y además está en los desagües, ¿no es cierto? Y entonces la contaminación es muchísimo mayor. ¿Qué soluciones les podríamos dar? Existen insecticidas especiales para cucarachas. Pero hay un secreto casero. Hojitas de laurel, señora. Hojitas de laurel. El laurel tiene un poder que hace que las cucarachas se vayan. Por el olor, por el aroma y por un aceite que tiene esta hojita. Así que se pueden dejar eventualmente algunas hojitas de laurel por las zonas donde uno ve las cucarachas. En principio esa podría ser una de las cosas. Luego tenemos otro, otro agente, pero este hay que usarlo con muchísimo cuidado. Viene en bolsitas, así se llama ácido bórico, que es especialmente insecticida para las cucarachas. Pero ojo, señora, mucho, mucho, mucho cuidado con los niños y las mascotas. Es un veneno. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Lo tenemos ahí. Segundo culpable de nuestra alergia en casa. En el siguiente bloque, conozca junto a nuestra asistente las alergias que se producen en nuestra casa. Estos se llaman ácaros. ¿Saben lo que está comiendo acá, por ejemplo? Nuestras células muertas. Ya regresamos con Doctor TV. Es el moho. Acompáñenme, por favor. Por favor, acá. Y vamos a ir mirando. Este es un baño típico cualquiera de cualquier casa, ¿no es cierto? Y el moho lo que hace es vive en la humedad. ¿Dónde hay más humedad en toda la casa? En el baño. Eso es evidente, ¿no es cierto? Voy a pasarme por acá un segundito, por favor, porque vamos a mirar estas rendijas de esta loseta. Acá hay moho. Y el moho produce ciertos síntomas importantes. Dolor de cabeza, carraspera, esa tosecita. Todo el día en ese plan, ¿de acuerdo? Estornudos, congestión nasal, picazón en los ojos. Dos. Puede ser causante y puede generar también crisis asmática. Los hongos viven mucho tiempo y requieren un sitio húmedo. Un consejo práctico. Solución. Acompáñenos, por favor. Puede ponerse un guantecito. Yo me pongo el otro. Vamos a ver. Muy bien. Señora, el moho sale fácil. No es tan difícil de sacar. Básicamente hay que tener un poquito de paciencia. Pero si utilizamos sustancias muy astringentes, nos pueden producir alergias. ¿Qué es lo recomendable? Agüita y jabón. Hacemos una mezcla de agua y jabón. Y luego con una escobilla, hacemos así, a ver. Todo suyo. A ver, señora Elvira. Y efectivamente, miren cómo va saliendo, sale. Luego con trapo húmedo y luego con trapo seco se va retirando el moho de las junturas donde está. Y se puede hacer una vez por semana para estar tranquilos y no tener moho en casa. ¿De acuerdo? De acuerdo. No sacamos los guantes, por favor. Y vamos a ver el tercer culpable de nuestras alergias en casa. Acompáñame, por favor. A ver. Nos vamos a meter dentro del tejido de la funda de la almohada. Y lo tenemos acá. Mire, acompáñame ahí. Y vamos a mirar esto. Mire bien, claramente. Porque lo que tenemos en la almohada, lo tenemos acá en pantalla. Esto es. Estos se llaman ácaros. Son familia de las arañitas, solamente que son microscópicos. ¿Sabe lo que está comiendo acá, por ejemplo? Por ejemplo, nuestras células muertas, nuestra caspa, nuestra piel que se va cayendo y que se va quedando en la almohada. De eso se alimentan los ácaros. Sus heces contienen una sustancia que se llama guanina, que es altamente alergénica. Es una de las principales causas de alergia dentro de casa. Entonces, hay que cambiar las fundas de las almohadas al menos una vez por semana. Pero también existen algunas fundas. Toca esta tela, que es mucho menos porosa, menos abierta las rendijas. Incluso pueden ser a veces un poquito impermeables. Y se llaman fundas antiácaros hipoalergénicas. Esa es una. Lo otro es que al lavarlas, se pueden lavar las fundas con agua caliente, se dejan secar 30 minutos en un secado y con eso se limpian los ácaros. ¿De acuerdo? Esto es algo bien importante. Cuarto cursable. Vamos a ver. Seguimos caminando en nuestro cuarto. Acá nos detenemos un segundo. El perro. ¿Tienes mascotas? Sí, perros. Ok. Miren ustedes, amigos, porque muchas personas, incluso, debo incluirme en ellas, que dejan que el perrito se suba a la cama. Pero miren ustedes lo que puede pasar. Claro, si uno no limpia donde está el perrito, la caspa del perro, el pelo que se cae, todas las cositas, las cochinadas del perro se van a quedar acá, el perro viene acá, se trepa al colchón. Y a la alfombra. Y a la alfombra. Ya estás mirando qué es lo que se puede hacer. Para esto, un segundo, por favor, se recomienda, básicamente, tener cuidado y hacer una buena aspiración de esto. Y la verdad, no vale la pena, vamos a hacer... Y tener un buen aspirado. De las alfombras, del sitio donde duerme el perrito, y con eso vamos a ver cómo podemos solucionar el tema. Pero existen también algunas otras alternativas. ¿Me esperas un segundo, Elvira, por favor? Porque vamos a ver... O acompáñame, más bien. Tenga, por acá. Por favor. Y miren ustedes qué es lo que podríamos hacer. Las mascotas. Nos encantan, a mí me encantan los animales, son parte de la familia. Pero cuando hay incompatibilidad, un niñito hiperalérgico que tiene una mascota como esta, por ejemplo, adelante. El gato. El pelo del gato es probablemente uno de los máximos alergenos que uno puede encontrar en una casa. Porque sueltan mucho pelo y tienen caspa. Eso se va al aire, eso se respira y produce reacción alérgica. Una alternativa podría ser, por ejemplo, tener pececitos. Pues un tipo de mascota que no produce alergia porque está dentro del agua y puede ser entretenido y bonito. Otra mascota, por favor. Si uno tiene que escoger un perrito, de preferencia que tenga el pelito corto, aunque todos los perros, pelo largo o pelo corto, van a botar su pelito, pero la idea es tener un buen baño, mejorar la calidad de vida del perro y de nosotros. Tenemos más. Ajá. Los aves. Así como hay parásitos en la piel de los humanos o en el pelo de los animales, también hay parásitos en la pluma de las aves. Ojo, que acá ya está clarísimo que uno no debe tener ciertas mascotas en casa. Estas mascotas deberían estar al aire libre y vivir en tranquilidad. También tenemos una mascota alternativa que hemos explicado que una tortuga nos puede sobrevivir a nosotros mismos. Puede vivir 70 años tranquilamente si es que está bien cuidada. Detecte en su casa qué es lo que le está causando alergia. Si uno no se conoce, ¿quién lo va a conocer? Usted va a saber perfectamente qué es lo que está pasando dentro de su casa. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor. Tranquila. Sí.